El paro afectó básicamente el transporte público en el Distrito Nacional. El proceso huelgario influyó en el desplazamiento normal de muchas personas, que desde la madrugada hacían esfuerzo para tratar de conseguir en qué movilizarse. En la avenida 17, la Winston Churchill y en la zona de pintura, las paradas lucían atestadas de pasajeros. No deberían parar el país como lo están parando hoy en día. Es una ratería de los sindicalistas. Eso no va a hacer nada. Esos cuatro sindicalistas lo que tienen que mandar para el Fuerzo del Mar, con blo de ocho. En pura ciudad, donde hay un gran movimiento vehicular hacia el fondo, allá se observa. Es decir, no hay ningún vehículo dañado. No hay nada que pueda obstaculizar el tránsito para que se forme ese gran tapón. La convocatoria se dejó sentir en algunas actividades cotidianas en la capital, como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los estudiantes y profesores no se presentaron a las aulas. En horas de la mañana se notó el despliegue de fuerzas policiales y militares en puntos estratégicos. Que no evitar confrontaciones con las autoridades. Nosotros tenemos el sagrado deber de velar por el orden público, por la seguridad ciudadana. En la barriada de Capotillo, aunque hubo un conato de protesta, la situación estuvo en calma. En alguna de las calles del barrio fueron lanzados desperdicios y se notó el patrullaje policial. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.